Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándonos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere que queréis mirar. Hoy vamos a ver cómo podéis ganar hasta 180 semanales con CPA Marketing y YouTube Shorts. Es una técnica muy rápida, muy sencilla, que os va a permitir generar unos cuantos dólares por semana o más, según os apliquéis en aplicar esta estrategia. Es muy sencillita, la vamos a ver ahora mismo, pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me metas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Y sin más dilación vamos a ver esta súper sencilla técnica de cómo puedes generar hasta 180 semanales con CPA Marketing y YouTube Shorts. Para esta técnica vamos a aplicar tres cosas básicas. La primera es YouTube. De ahí va a venir nuestro tráfico, la fuente de tráfico va a ser YouTube a través de los Shorts. Y para monetizar vamos a utilizar o bien Amazon o bien una oferta de Max Pounty, CPA Grip, CPA Lead, de lo que a ti te apetezca. Monetizarlo ya es más sencillo. Vamos a hacer videos sin que tú tengas que hacer el video y sin infringir las normas de YouTube. Eso es muy importante, no infringir las normas de YouTube en cuanto al copyright, a los derechos de los autores. Mira, primero vamos a encontrar un video. Y para encontrar el video que no tenga problemas de copyright, yo me he ido a Reddit. Este es Reddit. Yo he puesto este video de un gatito que se llama Asshole. Quiero que lo veas. Son tres segunditos. Toma juguete. A mí me ha hecho mucha gracia. Yo creo que a la gente le va a hacer mucha gracia este tipo de video. Pero hay más. Si yo me voy a cerrar esto y estoy en un canal que se llama Cats are Assholes. Aquí lo tienes. Cats are Assholes. Pero hay un montón de gatitos, perritos. A la gente le gusta muchísimo. Por lo tanto, esto tiene tirón. Es algo que la gente busca. ¿Ves? Yo me fui a este canal específicamente. Lo busqué por los más hot. Y ya empecé a mirar. Primero que tengan video. ¿Ves este pequeño simbolito que tienen ahí? Tienen que tener video. Para que sean videos. Tienen que ser cortitos. Menos de un minuto. Treinta segundos si puede ser. Y ahí están varios. Este es un argumento de Clash. Hay muchos. Por ejemplo, vamos a ver este. ¿Ves? Pero este no me parece tan atractivo. Luego este. Que también es muy interesante. ¿Ves? Pero este. El problema que tiene. Es que es de TikTok. ¿Ves? Aquí abajo. Tiene el copyright de TikTok. Entonces no lo voy a usar. Porque a YouTube no le gusta que usemos videos de TikTok. Vamos a ver este otro. ¿Ves? Este es bonito también. Son dos gatitos jugando. A la gente que le gustan los gatos. Le encanta ver videos de gatos. Como a la gente que nos gustan los perros. Nos encanta ver videos de perritos. Tú puedes usar cualquiera de ellos. Voy a bajar este. Para descargarlo. Le voy a dar clic aquí. ¿Ves? Ahí está el video. Y le voy a dar clic a Share. Le doy clic en Share. Y le voy a decir Copy Link. Copy Link. Y una vez que lo tenga. Me voy a ir a una página que se llama Reddit Save. No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar todos los enlaces que voy a usar en el video. Y aquí en Reddit Save voy a copiar el enlace que acabo de copiar de Reddit. Y le voy a dar a Download. A descargar. Y aquí lo tenemos. Lo voy a descargar en alta definición. Me lo ha descargado ya porque como son tan chiquititos pues va muy rápido. Y con el video me voy a ir a Canva. En Canva voy a hacer un video vertical. Me voy a ir a donde dice Video. Y en Video vamos a poner un video vertical. Ya sea voy a poner video para TikTok. ¿Por qué para TikTok? Porque me va a poner el formato vertical. Voy a poner este. Le doy clic en Crear plantilla en blanco. Y simplemente voy a subir el video que acabo de descargar de los gatitos. Es tan sencillo como arrastrar. Voy a arrastrarlo. Ya lo he arrastrado. Me va a aparecer aquí donde dice Subidos. ¿Ves? Lo está subiendo aquí. Le voy a dar clic. Aquí está mi video. Lo voy a hacer más grandecito. Todo lo grande del video. ¿Ves? Ahí está. Y voy a poner un pequeño texto. Me voy a Texto. Voy a elegir un texto normal. Este. Y fíjate lo que vamos a poner aquí. This. Bros. One. Two. Share. Eder. Pizza. With you. With you. ¿Ves? Ya lo tenemos aquí. Y vamos a poner. Más o menos. Lo vamos a poner aquí para que los gatitos se vean. Vamos a hacer la más pequeñita. Que se vea claramente así. Ya estamos. Vamos a ponerle un recuadro para que se vea bien. Me voy a Elementos. Voy a coger este cuadro. Lo pongo por ahí. Vamos a ponerlo aquí. Mira que bonito se ve así. Genial. ¿Ves? Muy bien. Y vamos a poner una flechita. Aquí en Elementos voy a buscar una flecha. Flecha si lo tienes en español. Arrow si lo tienes en inglés. Y vamos a poner una flechita con movimiento para que la llame la atención. Vamos a poner esta flechita. A ver si se vea así. Aquí vamos a señalar aquí abajo. Para que la gente no se pierda y sepa dónde ir. Ahí está. Ya lo tenemos. Y nos ha quedado un bonito video de 20 segundos. Tal como está. Lo vamos a descargar. Video MP4. Descargamos. Y lo que vamos a hacer con el video es subirlo a YouTube. Me voy a mi canal de YouTube. Y voy a subir mi video. Simplemente le voy a dar a crear. Subir video. Voy a seleccionarlo. El que acabamos de hacer. Lo subo. Y el título va a ser esta. Want to share the pizza with you. Y vamos a poner el hashtag. Short. Short. Es todo. Y lo que vamos a hacer aquí. Es poner un enlace para que ellos puedan coger la pizza gratis. Entonces vamos a poner. Link on first comment. Y vamos a poner una flechita que marque hacia abajo. Ya está. Inmediatamente después. Inmediatamente después. Vamos a poner una precautoria. Esta es la precautoria. Es vital que pongas este texto. Para cualquier requerimiento por favor contacta con. Y aquí vamos a poner un email. Y un email. Mis videos usualmente contienen material protegido. Todos los videos. Vamos a poner all. Todos los videos. Canciones. Imágenes. Y gráficas usados. En este video. Pertenecen. Me falta una N ahí. Pertenecen a sus respectivos dueños. Y yo o este canal. No reclamamos ningún derecho sobre ellos. Y vamos a poner el artículo 107. Que dice que. Estamos. El disclaimer usado bajo la sección 107. De los derechos protegidos de autor. En el cual nos dejan utilizar para uso justo. Y el propósito es bla 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 bla. Y ya lo tenemos. Y nuestro enlace. Lo vamos a poner en el primer comentario. Y lo más importante aquí. Es poner unos buenos hashtags. Y el hashtag va a ser el siguiente. Vamos a poner primero. Que no es un contenido creado para niños. Y vamos a los hashtags. Y vamos a poner. Cats. Lo primero. Para que sepan que es de gatitos. Funi. Cats. Para ayudarnos. Nos vamos a YouTube. Ponemos cats. Y aquí por ejemplo. Fíjate que tiene 55 millones de visualizaciones. Y lo que yo quiero saber. Son las etiquetas. Que está utilizando. Este video. Así que vamos a verlo. Estas son las etiquetas. Que tiene. Con la herramienta que estoy utilizando. Que es TubeBuddy. Y simplemente las voy a copiar. Ya las hemos pegado. Vamos a poner unas cuantas etiquetas. No hay que llenarlo de etiquetas. Porque ya solo. Con ser short. Lo va a posicionar. Vamos a poner también. Pitcher. Cat. Cat por. Por pizza. Así cosas que tengan que ver. Cat. Eat. Pizza. Y lo vamos a dejar así. Y ya con esto. Vamos a dar al siguiente. Sin más. Damos a siguiente. Y. Siguiente. Y lo publicamos. Público. Publicamos. Y nosotros. Nuestra labor. Ya es. Compartir este video. En las diferentes redes sociales. Voy a dar a cerrar. Y en el video. Como hemos dicho. Que vamos a poner. Un enlace. Vamos a dar. Ver en YouTube. Y en YouTube. Vamos a poner. El primer comentario. Veis aquí. Vamos a poner. Crime. You free. Pizza. Here. Y aquí. Vamos a poner. El enlace. Que enlace. O bien. Un enlace. Directamente. A cualquier producto. De Amazon. Para gatos. Tú le pones aquí. Cats. Y nos tiene que poner. Cositas para gatos. Entonces tú pones ahí. Cualquier cosita. Para gatos. Y lo pones en tu. En tu video de YouTube. Y es suficiente. Ya la gente lo verá. Y empezará a comprar. La forma en que yo lo he hecho. Es con Max Pounty. En Max Pounty. Yo me he ido. A una oferta. Que es. Para pizzas. Get a pizza gift card. Es email submit. Únicamente tienen que enviar su email. Me deja hacer de todo. Contextual. Display. Search. Mobile. Social. Native. Email. Y mira. Además me gusta. Me deja incentivarlo. Eso es interesante. No lo he hecho incentivado. Pero podemos incentivarla. Simplemente. Me va a pagar. 2.40 por lead. Y para promover esta oferta. En YouTube. Lo que tengo que hacer. Es una landing. Entonces. Yo haré una landing. No la he hecho en este video. Pero simplemente te estoy dando las opciones. Con las que puedes monetizar. Este tipo de videos. Haces la landing. Y pones el enlace. A la oferta. De Max Pounty. Y de esta forma. Puedes monetizar. Tu video. Como paga. 2.40. Aquí. Tienes. Todas las posibilidades. De que la gente. Vea. Estos videos. De gatitos. Y le den click. Al primer. Comentario. Para que reclamen. Su pizza gratis. Y tu ya te ganes. Los 2.40. Por cada. Persona. Que meta. Un email. Email. Solito. No tienen que hacer nada más. Como ves aquí. En la oferta de Max Pounty. Esta es la landing. Y no tienen que hacer nada. Simplemente rellenar. Este pequeño hueco. Y con eso. Tu ya te ganas. Tus 2.40. Siempre y cuando la gente. Sea. De Estados Unidos. Bueno. Marketer. Lo vamos a dejar hasta aquí. Voy a recapitular. Hemos usado. Videos. De Reddit. No te preocupes. Que los enlaces. Insisto. Se los voy a dejar aquí abajo. Videos de Reddit. Para que no infrinjan los derechos. Hemos puesto una precautoria. Para que. Si alguien lo ve. Pueda contactarnos. Y pedirnos. O que lo quitemos. O no pasa nada. Hemos subido. Con la etiqueta. Short. A un canal de YouTube. Y hemos monetizado. Ya sea. Con Amazon. O con una oferta. En este caso. De Max Pounty. Con pizza. Porque así es. Como lo hemos puesto. En nuestro video. En Canva. Eso es todo. Es toda la técnica. Espero que te haya gustado. Te recuerdo. Que para que funcione correctamente. Tienes que subir. No solamente un video. Sino varios. Sube varios videos. 5 o 10 videos. Y vas a ver. Como realmente. Te va a funcionar. Bueno. Marketer. Lo vamos a dejar hasta aquí. Te envío un abrazo. Te agradezco mucho. El tiempo que has tomado. Para ver este video. Y recuerda. Que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. 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 Vamos.